en Instagram, que no podía continuar con la charleta, y bueno preocupado también por el tema de Diego Raval y lo que ha dicho sobre Antonio David, que es verdad que está haciendo unas cosas extrañas que no entendemos, Alejandra, gracias por hacerte miembro, muchas gracias Es así, lo he visto, lo de Diego sí que lo he visto pero eso es una tontería eso es un invento de Diego ¿Te refieres a lo de que Marta Riesco es la que controla las redes de Antonio David? Sí, ¿no es así, Francisco? Eso es una solemne gilicoyer Vamos, eso es de las cosas más ridículas que yo he escuchado desde comienzos de año Sí, sí, Francisco pero sí es cierto que lo único que está haciendo desde el último vídeo en YouTube, lo único que está haciendo es Instagram, Instagram, Instagram promociones, promociones, promociones Sí, bueno a ver, es verdad que David el canal lo tiene muy muy fuera de la órbita yo diría abandonado no es ni muchísimo menos yo creo que en el mes de septiembre fue cuando cuando pues David hizo un planteamiento de objetivos y demás claro y claro a ver, para ese planteamiento de objetivos que él hizo pues en particular es dedicarle más esfuerzo él está con sus cosas yo sí me lo creo yo he de decirte que yo y lo he dicho en el vídeo de hoy no suelo reaccionar a Diego generalmente ¿vale? y sé que tiene informaciones que a veces son ciertas a veces no pero pero cuando hay cosas que sí me cuadran y ya luego lo de Juan yo qué quiere que te diga a mí yo no lo veo yo le di un par de días digo mira yo no voy a hablar del tema voy a dar un par de días de truco porque entiendo que Antonio David a lo mejor le ha pillado un poco de improviso el vídeo de Juan raro que no lo haya hablado con él porque eran uña y carne ya no sólo como trabajadores como compañeros sino como amigos ¿no? y digo bueno vamos a esperar a ver si en un par de días oye un like un me gusta un retweet algo pero muy raro no haya despedida pero de Juan sí que fíjate yo a ver es una impresión mía en base a los datos que tengo no actualizados pero datos datos un poco del trabajo de lo que ha sido el canal de David a lo largo del año pasado y yo creo que lo de Juan sí que tiene algo que ver con el hecho de que de que no se han cubierto las expectativas que se diseñaron a la vuelta del verano estoy convencido que eso no sé si al 100% o al 90% o al 80% o al 50% pero estoy convencido de que eso está en el origen de la situación digamos que que hemos vivido en los últimos días cuando Juan anuncia que deja el canal de David mi impresión mi impresión bueno evidentemente esto quien lo tiene si quiere hacerlo y si estima que debe hacerlo quien debería hacerlo en todo caso es Juan y David pero mi impresión es que que hombre después de un año en el que Juan pues ha trabajado duro duro y fuerte en la parte técnica del canal no en la parte de los contenidos yo creo que Juan es fundamental que en eso hay una confusión respecto de Juan sí bueno yo creo que en alguna ocasión Fran creo que en alguna ocasión lo ha aclarado que el tema de cotilleo el tema cotilleo no lo lleva bien pero el tema técnico hemos entendido que lo llevaba a él o sea la estrategia del canal es lo principal que llevaba a él la estrategia del canal la edición etcétera pero antes que yo he llegado a oír a recordar quién pero bueno en YouTube he llegado a oír que Juan era el CEO no CEO no eso le molestaba mucho porque no es así el Community Manager de Antonio David Flores bueno eso es falso de todas las falsedades no no aparte el que ha aclarado que él tenía su negocio vamos yo yo lo sé porque lo he vivido en primera persona quiero decir que yo he estado en no sé cuántos directos he estado preparando no sé cuántos vídeos tú has estado allí en situ tú has estado allí en situ y se ha dado un poquito la sensación como que David prácticamente que no intervenía en nada en el canal cuando realmente el que dirige y el que decide y el que interviene en todos los contenidos del canal en sus invitados en sus colaboradores en los asuntos que se abordan en los formatos que se presentan y todo eso es el propio David que en eso hay mucho desconocimiento digo por parte de la gente en las redes que hace especulaciones o lucuraciones que no se corresponden con la realidad vamos que no dice alguien que ha estado 10 horas mano con mano preparando un directo con David o sea te quiero decir que no que no estoy hablando de cosas que me han contado pero Francisco que ha podido pasar que ha podido pasar para que Antonio David no se haya despedido de Juan es que eso es lo que me tiene un poco porque además al igual que te pasa a ti que también conoces a Juan es que yo tengo muchas horas habladas con él desde que lo conozco desde la concentración de Málaga y es un amor de persona y yo he sentido que ni fue justo en el directo que se habló de otro youtuber creo que hizo las cosas un poco a media y que luego nos pasó un poco el muerto a los youtubers y ya luego también oye que no estuvo mal que dentro de lo que cabe se lo agradecí que oye que hubiera que hubiera tirado para adelante hubiera hablado las cosas claras pero que fue un poco a media y ya luego sobre todo eso que no se haya despedido en condiciones de él o sea no lo veo pues a mí o sea de a mí hasta ese vídeo del que hablas visualmente me pareció un poco extraño ¿no? porque parecía la forma en la que se colocaron parecía a mí me recordaba a los antiguos colegios de estos de un profesor sí, sí lo he dicho perdona lo he dicho en un vídeo de esta mañana digo o en un vídeo o en el directo de ayer digo además fue un poco como como no sé psicológicamente es como ocultarse un poco ¿no? el hecho de estar de lado de no darle la cara de frente era un poco como ocultarse que a lo mejor la idea era de uno o del otro o de los dos no lo sé pero sí que siento que he echado un fuerte a la despedida el profe a la derecha el alumno jibato entre comillas esto es una broma a la izquierda no sé a mí visualmente no me gustó ¿no? a mí visualmente sí, sí, sí no, no, no totalmente coincido con que la forma de verlo y de representarlo que era como un poco no me atrevo a hacerlo pero lo hacemos así que es un poco así lo hago más tranquilo ¿no? es la sensación para que nos entendamos así lo hago más tranquilo de frente no me atrevo yo no sé si aquello si fue deliberado o fue casualidad pero en todo caso la imagen en mi opinión no se correspondía con la situación de lo que estaban tratando en mi opinión esto es una opinión personal lo respeto por supuestísimo todas en contrario ¿no? ¿qué ha podido pasar con Juan? repito pues tendrá que contar ¿por qué? ¿por qué? o no o sé lo que hay ahora ¿no? sí, sí, no, claro aquí hay dos opciones que lo cuente que no lo cuente pero sí que es verdad que vivimos también nosotros como personas que damos la cara nosotros vivimos un poco también de dar explicaciones a nuestra gente o sea yo no puedo desaparecer si todos los días yo en mi caso no saco todos los días vídeos yo no puedo desaparecer una semana y mínimamente no poner en comunidad por lo menos oye por motivos personales esta semana no voy a estar por lo menos eso no voy a estar activo yo tengo a ver yo tengo mi propia mi propio razonamiento y también tengo el razonamiento de por qué David no ha reaccionado es decir David es un tío para los que entiendan de mecánica es un tío diésel o sea es una persona que que tarda en reaccionar que medita mucho las reacciones totalmente de acuerdo eso le ha pasado con todo en este último año y medio dos años le ha pasado con todo le ha costado reaccionar no sé si es que se lo piensa bien si es que lo pasa mal entre entre polémica y polémica quizás y y piensa antes de hacer las cosas y lo lo medita mucho pero sí que es verdad que lo de Juan era algo muy sencillito bueno él 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 David es una persona que con el asunto que se refiere a la fábrica de la tele y a todo lo que ha pasado con Telecinco en el último año y medio es una persona que que evita elude mucho el el conflicto o sea por más que todos podáis tener la imagen de él como una persona bragada en la televisión en la polémica la realidad es que que yo al menos este este año un poco más de un año que es desde cuando yo le conozco yo le veo a una persona muy como muy impermeable al conflicto a entrar a discusiones que pueda haber en las redes o en los medios sociales no 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 se siente especialmente cómodo y yo creo que además él piensa que tampoco es su función ¿no? porque durante todo este tiempo uno de sus objetivos que desgraciadamente pues por unas cosas o por otras se ha ido viniendo un poco abajo era mantener muy unida a la Marea Azul que es un grupo que por lo grande por el tamaño por las dimensiones por la repercusión social que ha tenido durante todo este tiempo pues bueno pues todos notábamos ¿no? que había sensibilidades diferentes que ahí ahí hay desde personas cuando hablo de perfiles que al final son personas ¿no? desde personas que estaban en contra de la tele basura personas en contra de la fábrica de la tele personas que habían apoyado a Olga en supervivientes personas que han estado defendiendo a Rocío Flores frente a los ataques desmesurados pues de su propia madre de Telecinco etcétera etcétera en fin digamos gente de muy diferente pelaje entiéndase la palabra pelaje de forma positiva no 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 en términos peyorativos ¿no? digamos de diferentes sensibilidades de diferentes propósitos de diferentes intereses en el sentido de que pues bueno yo por ejemplo yo en el caso concreto hablo con el mismo me he mantenido una actitud mucho más activa en contra de la tele basura desde hace mucho tiempo y para mí eso estaba por encima de quién ganaba supervivientes o de qué pasaba con este con aquello con el demás sí pero lo extraño Francisco es que él sabiendo cómo funciona esto y yo que entiendo muchísimo menos que llevo muchísimo menos aquí en la entre comillas un poquito teniendo un pelín un pelín de repercusión o un pelín de de sentirme un poco más metido con todo esto que aunque llevo cuatro años para mí como si llevara realmente un poco más así año y medio dos años por ahí o dos años y poco como él sabiendo cómo funciona esto no ha atajado ciertos problemas por ejemplo sí con Marta Riesco eso no lo puede evitar con Marta Riesco está se ha enamorado está con ella eso se entomará la marea azul no va a dejar a Marta Riesco por la marea azul evidentemente vale hasta ahí de acuerdo pero hay ciertas cosas que sí podía haber pulido por ejemplo Marta no hables de Olga por ejemplo yo qué sé te explico Francisco tú con tu pareja o yo con la mía oye a mi madre no le digas ni pío igual ella a mí oye a mi padre a mi hermano ¿me explico? sí sí totalmente yo en eso estoy de acuerdo contigo yo creo que en la parte en la parte que se refiere a la exposición del nombre de Olga más aún cuando ella se ha mantenido en un segundo plano claro es que si dijera bueno es que Olga pincha pero es que Olga está en un segundo plano no en un tercero totalmente de acuerdo no sé por qué Lola González Dega dice en el chat que por una vez no está de acuerdo conmigo me gustaría saber en qué no está de acuerdo la verdad Lola si le puedes poner un mensaje a Enrique y me lo dice ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Lola González Dega dice por una vez no estoy de acuerdo con Francisco bueno seguramente tienes una opinión es que no sé claro estamos hablando muchos temas no sé exactamente a qué se refiere pero es lógico escucha que a mí me han dicho también en el chat de hoy en algún momento hoy no estoy en eso no estoy de acuerdo contigo no sé qué no sé cuánto ¿sabes? que es muy normal que haya gente que no coincida que veo que veo enrique que hay más gente que no está de acuerdo conmigo Joaquín Núñez tampoco está de acuerdo conmigo bueno pues oye no sé pero bueno en todo caso nunca lleva mucho de todo está claro mira Margarita Díaz tampoco está de acuerdo conmigo bueno hoy estoy viendo que estoy enfrente justo de las personas que están en el chat bueno en todo caso me gustaría que explicaran por qué si tienen la oportunidad y bueno y por supuesto es tu opinión es tu opinión irrespetable a ver es tu opinión irrespetable igual pero fíjate que yo hasta ahora no he dado realmente opiniones excepto en el tema excepto porque he dado impresiones excepto en el tema de Olga versus Marta que ahí sí que he dado una opinión que coincido absolutamente contigo Enrique en lo demás lo que estoy dando son primero hechos que yo he vivido personalmente sí claro son tu vivencia ahí no te puede decir nadie nada porque tu vivencia es lo que tú has dicho pero además ni siquiera los estoy valorando los estoy trasladando situaciones personales que yo he vivido personalmente entonces no ahí pues lo único que puedes decir es que no me crees vale pues si no me crees no me creas pero no estoy dando opiniones y en lo subjetivo yo te repito yo estoy convencido que antes o después David lo mismo que Juan entiendo que Juan también darán una explicación de lo que ha sucedido yo al respecto tengo una llamado como quieras tengo una teoría tengo una sospecha tengo una intuición que tiene que ver con que las expectativas que han planteado uno y otro sobre los objetivos a lograr sobre el camino a recorrer hablo del canal de YouTube en un momento determinado no coinciden a lo mejor no es que no coincidan en términos ideológicos sino que no coinciden de facto de hecho por las obligaciones que tiene uno y otro y en ese contexto mi impresión es que Juan que durante un año ha estado trabajando de forma altruista por una idea en favor de una familia a través de un canal de YouTube bueno pues como le puede pasar a cualquiera me ha pasado en alguna otra ocasión con algún otro tema llega un momento en que dices hombre yo de forma altruista esto no lo puedo seguir haciendo porque estoy abandonando mis ocupaciones porque estoy abandonando mi trabajo yo creo que en mi opinión yo creo que es que Juan ha dicho yo ya estoy dando el 200% desde hace bastante tiempo y veo que soy yo el que tiene que tirar del canal cuando eres tú el que tiene que mostrar el interés es lo que yo veo desde fuera quizás me pueda equivocar pero yo lo que veo es que Antonio Biza haya abandonado el canal y sea Juan el que tire de él y no puede ser pero mira pero mira si tú si tú abandonas ahora el trabajo de YouTube suponiendo que en tu trabajo ese fuera el principal aunque en tu caso no es así pero bueno si tú ahora durante un tiempo lo abandonas y tienes una persona que te está apoyando que te está ayudando que está colaborando contigo que para hacerlo que para hacerlo tiene que renunciar pues a su tiempo a su familia a su ocio a su tiempo libre a sus trabajos a sus intereses claro si tú con esa persona digamos has llegado a la idea de que al contrario lo que vas a hacer es dedicarte más y mejor de manera que en un momento determinado tú a esa persona le puedas remunerar a su esfuerzo claro y tal cosa no sucede pues yo entiendo que es razonable que en un momento determinado pasar un tiempo viendo que pasa el tiempo pasa el tiempo pasa el tiempo y aquello que tú tuviste en la cabeza en un momento determinado no se está cumpliendo en el tiempo real sí a ver lo estás diciendo claramente o sea lo estás diciendo claramente yo sé por dónde van los tiros pero que tú lo has dicho antes es que de forma altruista bueno yo te doy mi apoyo un tiempo de forma altruista pero que me la estoy quitando como tú bien dices de mi familia me la estoy quitando de mi negocio y estoy yo desatendiendo cosas mías por un bien para ti o sea algún día le tengo que ver yo un poquito el colo a esto o por lo menos una palmadita en la espalda yo entiendo que solo es eso que no hay más te lo digo con toda la sinceridad es mi impresión yo entiendo que no ha sucedido más nada te digo porque claro cuando no cuando no se explican las cosas con un poco más de detalle pues bueno la gente en el uso de su libertad pues empieza a especular ¿no? que ha pasado pues que tal pues que no sé qué y luego aparece siempre ese fenómeno que a mí me resulta tan odioso que es el de los bandos yo estoy con este tú estás con el otro a mí eso me parece que es malo que es pernicioso y que y que fundamentalmente David yo en esta parte soy honesto con mi opinión debería de despejarlo lo antes posible y creo que que le corresponde incluso más a David o a los dos de forma conjunta si podían perfectamente explicarlo hubiera sido hubiera sido lo más sensato lo más lógico y yo me imagino que cuando cuando Juan lo ha hecho así es mira yo ya me quiero yo ya me quiero desvincular de forma pública porque veo que esto no va como yo quiero y le daría la opción oye lo hacemos en plan bien una despedida no no Juan teo ya bueno haz lo que tú quieras conveniente yo no quiero ahora mismo hacer un vídeo pues no vaya a ser que en YouTube para darle a lo mejor 80.000 visitas para que a lo mejor ya sea tuiteras o ya sea otros youtubers me critiquen digo yo y para preservar eso tú sácalo en Twitter que eso de ahí no va a pasar de ahí no va a pasar que aunque Juan tenga pocos seguidores en Twitter en comparación con Antonio David en YouTube pero al final todos íbamos a hablar de este tema y creo que la jugada pues la salió mal si es que ha sido así pero entiendo que tocaba hacerlo bien una despedida en condiciones una persona que ha estado trabajando de forma privada totalmente mira Loli Loli Ojea Maldonado lo está diciendo aunque no coincida solo por agradecimiento tenía que haber la suerte con David totalmente al final llevar razón la opinión de Diego yo creo que Diego no es que no lleve razón que es que no sabe de lo que está hablando que es distinto es decir que decir como ha dicho como creo que ha dicho a mí me han mandado un clic de 20 segundos que que Marta Riesco es la que controla en este momento las herramientas digitales de David sencillamente es que es mentira aquí ya no hay opiniones o sea sencillamente es que es mentira y entonces que no tiene nada que ver con la realidad por si queréis lo decimos de una forma más escucha que es tu opinión yo por ejemplo pienso que en esta ocasión Diego por ahí puede ir los tiros de cómo ha salido Juan de Juan decir oye veo que estás un poco con el tema de influencer el canal no le estás echando cuenta y que a lo mejor Marta le eche una mano ahí no lo sé a ver no lo sé yo sí estoy un poco más próximo a Diego Raval pero es lo que te digo así se hace en debate Francisco mira me pregunta Alquimista que desde cuándo no hablo con Antonio David pues desde la semana pasada Alquimista desde perdón esta semana digo la semana he dicho la semana pasada porque pensaba que ya estábamos en su semana nueva no desde esta semana o sea que si por ahí van tus dudas Alquimista ya te las te las aclaro yo o sea y además no es que haya hablado esta semana es que hablo con bastante frecuencia que y nos comunicamos bueno y has visto que han fichado a tu amigo Joaquín de colaborador de Pesadilla en el Paraíso hombre como no a Joaquín y a Belén Rowe sí sí y Belén Rowe ese ha sido el fichaje bomba o sea te lo esperaba son 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 es el movimiento zombie o sea están ahora intentando revivir a los zombies no a ver me parece una broma me parece una broma no pero pero bueno también entiendo que como es un programa que difícilmente va a llegar al 10% de cuota de pantalla no creo no creo pues pues que lleven ahí a las reliquias que lleven ahí a todas las reliquias que tienen ahí y los acusen de haber hundido el programa no claro claro luego al final por si no se llevaran las leches pero bueno yo creo que Joaquín Joaquín el de Carabanchel irá un par de veces ahí a colaborar con ellos pues porque entre otras cosas le están intentando pagar para que no para que no mantenga la acusación el tema de la operación de luz o sea que no no creo que vayan más que por ahí los tiros y bueno tienes novedades de la operación hay que respetar a los invitados si os digo hay que respetar a los invitados cada uno tiene su opinión podéis manifestar que os guste o no os guste la opinión pero a la persona hay que respetarla siempre todo lo que viene aquí ya sea más conocido o menos como Conchi Calvo que ha llamado antes nuestra suscriptora hay que ir a respetar a todo el mundo por favor y alquimista se cree a Diego alquimista debe ser una mujer bueno me imagino que es una mujer es una mujer de fe que cree en la fe digamos bueno pues perfecto pues si tú te crees a Diego pues te crees a Diego entonces vamos yo ahí es que no tengo nada que ver en las cuestiones de fe cada uno puede tener las creencias que quiere al final al final lo que sí está claro que eso lo vamos ahí viendo poco a poco Francisco si es verdad no es verdad eso eso es como todo lo íbamos viendo dice Zina Rodríguez Rodríguez que no he visto el directo de Diego efectivamente no lo he visto pero vamos ni el de ayer ninguno en eso Zina está siendo cierto porque yo soy muy poco consumidor de YouTube la realidad veo poquísimo sí, sí lo has dicho en multitud de ocasiones y aparte pues que no es de tu agrado o sea lo has dicho en alguna de otra ocasión no pero es que además sinceramente es que YouTube yo hasta hace un año no sabía ni que existían los canales yo lo he utilizado para escuchar música alguna vez bueno la realidad es que no lo veo esa es la realidad que hay personas incluso de mi propia familia que me pasan algunas cosas y eso me permite estar más o menos informado pero de YouTube desde luego yo soy el peor informado del mundo dice JJ que no soy imparcial bueno no sé en qué no sé a qué se refiere JJ en que no soy imparcial porque intento ser lo más objetivo que puedo y desde luego cuando hablo de cosas que yo he presenciado ahí no hay parcialidad o imparcialidad sino hay veracidad o falta de veracidad o sea que Joaquín Joaquín también dice que crea que crea Diego perfecto y lo último lo último ¿sabes algo más de Rocío Flores que estaba quizás negociando una entrevista con con Paspadilla están con ellos están con ellos para para ir de invitada a déjate querer sí sí están con ellos están con ellos y supongo supongo que oye la nueva serie de escándalos de Telecinco te suena a ti eso o a qué se está refiriendo no tengo ni idea la nueva serie escándalos de Telecinco a qué serie se refiere no tengo ni idea no tengo no tengo ni idea mira InmaRM dice Antonio David no es de los que se deja mangonear efectivamente efectivamente y va y muchísimo menos y muchísimo de que se convierta en una especie de Juan Saradonado cinco euros gracias mi alma que opins Francisco de la nueva ser escándalo de T5 a su pareja esto sí que ya es una cosa que roza con con lo esquizoide para nada para nada solo es una pregunta Francis ah Monse que pregunta estoy viendo el chat porque yo sé que estáis todos muy revolucionados estás peor que Marta Riesco dice JJ y dice pues Francisco será con el único que va a hablar Antonio David yo creo que no no hombre habla le preguntan muchísimos periodistas le preguntan a Antonio David yo creo que habla bastante tiempo con bastantes personas y que es una persona bastante bien informada pero repito esto ya sí que es una empresa ah vale vale Francisco la serie es esta esta actriz muy famosa que presentaba el club de la comedia que tiene 45 y se enrolla con un chico de 15 y es como si esa serie pues está muy bien si esa serie tiene buena pinta Petty Vizcaíno dice y Antonio David habla de su intimidad contigo no Antonio David no habla de su intimidad conmigo y creo que además Antonio David habla de su intimidad con bastantes con muy pocas personas más allá de su familia bueno sabías algo sobre también es verdad que si tú Pepi vas de canal en canal pues te creerás que Antonio David habla con todos porque porque todo el mundo parece que parece querer hablar o parece que dice querer hablar con Antonio David pero lo cierto es que yo me he tirado 10 horas trabajando con él y no he escuchado hablar con ningún periodista en el tiempo que he estado y te repito en un mismo día yo he estado 10 horas desde las 9 de la mañana hasta las bueno más de 10 horas hasta las 12 de la noche y yo no le he escuchado hablar con un periodista ni con un canal de YouTube ni con un o sea no sé pero bueno seguramente Pepi Vizcaín no sabe más que yo y tiene más conocimiento de las cosas por lo que por lo que afirma pero bueno bueno ¿sabías algo sobre lo de Rocío Flores que al final te he interrumpido? sí, sí yo creo que siguen negociando sobre los espérate te lo he dicho en alguna ocasión yo creo que a Rocío Flores le retrae mucho más el tema de los cachés las negociaciones económicas el hecho de tener perfectamente claro sobre qué es lo que van a hablar ¿sabes? y mi impresión es que por ahí va la negociación sí, yo no creo que económicamente yo no creo que haya ningún problema yo creo que eso más o menos ya sabe que la televisión la televisión se gana o sea la televisión gana mucho dinero a costa de los programas y sabiendo que van a tener a una persona que le va a reportar dinero en eso no creo que tengan problema en el tema económico no creo que sea una traba Rocío Flores yo creo que estará más en si ella se va a sentir cómoda en eso sí en tratar que ella se sienta cómoda que no vaya a haber yo no sé que salga de repente Jorge Javier o María Patiño o se vaya a encontrar con alguien en pleno directo o en plena grabación con quien ella no quiera estar o colaborar ¿no? evidentemente eso es mira, pregunta pregunta a María Teresa Galvez Martín que me parece lo de Marta Riesco sobre Olga bueno, ya lo he dicho estoy en absoluto desacuerdo con esa frase o esas dos frases que le he dedicado estoy en absoluto desacuerdo y con cualquiera que le pueda dedicar porque entiendo entiendo que Olga se ha ganado el respeto en mi caso la admiración claro, exactamente con sus actitudes ni más ni menos es lo que estamos hablando exactamente sí, totalmente y además en sí mismo ya aunque no fueran dos personajes de proyección pública como en el caso de Marta y como lo ha sido durante mucho tiempo Olga yo creo que dilucidar en las redes cualquier desavencia del tipo que sea en el ámbito familiar a mí me parece una solución absolutamente equivocada errónea y no, vamos no me duelen prendas y lo afirmo y lo afirmaré tanto de cosas como haga falta ¿no? sin prejuicio de que es una opinión personal esto sí que no tiene nada que ver ni con información ni con sospechas ni con imaginaciones sino sencillamente es mi opinión yo no resolvería en las redes mucho menos en las redes mucho menos en Twitter que Twitter es un loba fan o sea si es que eso en vez de mejorarlo en vez de mejorarlo eso lo que hace es agravarlo Loli gracias por seguir de miembro muchas gracias claro pero además agravarlo de una manera injusta porque si si Olga si Olga que se ha manifestado muy poco si algo si algo ha hecho es siempre hacer manifestaciones tendentes a mantener la unidad familiar tendentes a reconocer a David como buen padre tendentes a echar una mano yo nunca olvidaré el momento en que Olga entra en Ana Rosa cuando ve que Rocío Flores está llorando bueno momentazo momentazo porque ahí yo creo que que si había todavía algún alma que no había conectado con ella era como oye que mientras que el padre está dando una noticia que bueno es verdad que se podía haber esperado a lo mejor por la tarde o yo que sé que le iba a pillar en pleno directo y han conectado con él y ella la que no es su madre pero la ha criado está dando la cara por ella y está diciéndole que va a estar con ella y que no pasa nada mi niña que seguimos alquimista tú has preguntado con respeto y yo he contestado con respeto no creo no creo que te haya faltado el respeto luego paso los teléfonos me has preguntado que si que cuando he hablado con David te he contestado cuando he hablado con David y por otra parte te he dicho algo que yo he comprobado personalmente y que muchas personas han dicho o dicen o mantienen que han hablado con David cuando realmente tal cosa no sucede o no sucede de la forma tan habitual como será entender y si alguna palabra en la que me he dirigido a ti alquimista no te ha gustado pues te pido disculpas y lo siento pero las cosas son como son realmente y yo por ejemplo sé que Diego no habla con David por ejemplo por decir una cosa mucho más concreta yo sé que no habla con David vale a ti te consta que no y ya está pero sí que es cierto que Diego eso sí viene a decírtelo Diego en ningún momento ha dicho que haya hablado con él sino una persona muy cercana ya 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 no 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 por supuesto por supuesto lo que ha afirmado Diego o por lo menos lo que me ha llegado a mí que ha afirmado Diego es que Marta Riesco controla los perfiles digitales en las redes de David a ver Flamenca Flamenca pregunta para ti ve a Marta Riesco de superviviente ella ha dicho ya por activa y por pasiva que no y no para de sacar relucir que es que no no creo yo que vaya ¿no? bueno no es que vamos yo estoy al 100% o sea vamos que no va a ir en ningún caso porque si el año pasado que le hicieron una oferta mareante gracias Loli si el año pasado descartó la idea de ir con una oferta repito era absolutamente mareante yo no creo vamos yo no creo no estoy seguro que este año no va a ir mucho menos en la situación actual y desde luego en esa parte también hay que decir que Marta sobre Marta Riesco se ha estado diciendo durante un año de todo de todo yo he escuchado he leído de todo y la realidad es que aquellas personas que decían va a ir a Supervivientes va a ir a Sálvame va a fichar por la fábrica de la tele va a decir lo más grande de David bueno pues de momento se tienen que comer sus palabras de momento si si no es verdad es verdad que era algo que se había dicho mucho y que al final pues verdad las cosas como son Loli Huertas ha donado 10 euros gracias mi arma no es el único yo también he hablado con él con A y sé que todo está bien cuando entró en Youtube que yo le perseguía para entrar en su canal bueno está mintiendo le autorizo a Diego Arrabal a que enseñe las llamadas o whatsapps o los correos los que yo le pido entrar en su canal no le he pedido nunca entrar en su canal nunca vale dicho que era pero esto ya es un poco más un poco más cosas vuestras no pero pero es que este es un clásico este es un clásico no es que es que no te dejo entrar en el canal no pero este es un clásico bueno bueno nunca le pedí entrar en el canal nunca quise entrar en su canal y nunca voy a entrar en su canal o sea que es que es así de sencillo quiero decir que pero no por nada no por nada o sea que sencillamente él insiste 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 bueno ya no hace ya meses que no dice nada de eso es que yo le pedí entrar en su canal y por eso hablo como hablo de él es que eso es mentira repito te le autorizo a que exhiba cualquier comunicación mía diciendo que quiero entrar en el canal dicho queda gracias Loli y con Juan y todo está bien que dice que ha hablado con Juan y que todo está bien y que ha hablado con Antonio David y que todo está bien vale pues dicho queda Loli muchas gracias que Francisco que te iba a decir si quieres puntualizar algo más porque es que me tengo que pirar ya Loli Huertas ha donado 5 euros gracias mi arma y con Juan y todo está bien no no ese tipo de comentarios porfa eliminarlo los moderadores moderadoras porfa porque falta el respeto nunca eh una cosa es que no estemos de acuerdo con algún comentario otra cosa es faltar el respeto que claro impresentable será el que miente no el que dice la verdad y dice que no digo más que son veces y así que viene a hablar así de arrabal pues si es que a mí a mí arrabal me da igual estoy comentando exclusivamente una supuesta información gracias a Durne que ha dado que ha dado Diego Arrabal a alguien en su canal y que es falsa nada más vale bueno no es que sea falsa es que atenta contra la inteligencia hasta de un niño pequeño bueno pero pensar que pensar que pensar que Antonio David Flores un tío que está a punto de cumplir 50 años deja que su pareja le controle las redes de su teléfono y demás sencillamente es que es de locos pero es lo que yo te decía antes Francisco eso se irá viendo es decir aquí tú estás diciendo una cosa el otra y bueno se irá viendo tampoco tampoco quiero saber adiós Paloma como ya sabes este horario ya mañana colegio ya no puedo estirar más el tema pues nada oye que feliz regreso a las aulas de tus niños enhorabuena por la victoria de Greti un abrazo muy grande un abrazo muy grande para todas las personas que estéis en el chat incluso bueno también para los que no estéis de acuerdo conmigo y el tiempo el tiempo nos dirá el tiempo dirá si si la información que yo tengo es buena o no es buena claro lo que te decía al final al final las informaciones mira el hijo de Pipi al final ahí está lo desvelaste tú que no sé si fue en octubre ¿no? aquí en el canal es decir sí, sí bueno lo di a entender y eras tú el que me había dado la información el hijo de Pipi va ahí si no es superviviente va ahí a otro reality próximamente y al final ahí está y bueno más cosas más los que los que iban a salir empezarían el paraíso la siguiente semana una por enfermedad la otra por expulsión es decir al final las informaciones se ven con el tiempo y ya está ya veremos con el tiempo si se dan o no se dan ciertas cosas y lo iremos comentando ¿vale? pero si eso es vamos te quiero decir que yo de la misma manera que cuando escuché escuché que la serie de Rocío Carrasco se iba a parar por medidas cautelares en el juzgado esto también se escuchó en el canal de David perdón de Diego Arrabal lo que dije es que eso era falso y como eso lo que pasa es que bueno a la gente yo creo que tampoco importa mucho en Youtube la información yo creo que la gente en Youtube está más con el entretenimiento lo respeto parece fantástico que la gente pues se entretenga que lo pase bien con todos estos animes y salseros pero bueno una cosa es el entretenimiento y otra cosa es la información de que yo creo que tú sí que eso lo sabes situar a cada cosa en su contexto y bueno el tiempo irá diciéndonos exacto el tiempo de esta sentencia exacto exacto bueno Francisco Loli también ha hablado con David y mira y Loli Loli Huertas dice no es el único yo también he hablado con él con Antonio Loli dice que todo está bien exacto pues mira Loli tiene Loli tiene la misma información que yo exacto es curioso que dos personas que sí que hablamos con David coincidamos respecto de la información y quienes en cambio no han hablado ni han hablado en su vida con David estén manteniendo lo contrario pero bueno que nada que que muchas gracias muchas gracias por haber entrado este ratito y haber dado tu opinión y tu información también de lo que más o menos estaba sucediendo con todo esto de Juan Antonio David Marta Olga etcétera muchas gracias nada gracias a todos vosotros que paséis feliz domingo lo que queda y feliz año para todos y un abrazo